a Carolina Félix, la única china del espectáculo. ¡Ahí está esto! Muy bien, estamos con buen pie este lunes. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Gracias a ustedes. Aquí tenemos una invitada de los monólogos de la vagina y dando paso también de que cerró ya su temporada la tiendita del horror, pero sigue la familia Adams. Así que el panorama teatral no está nada fácil porque tenemos mujeres sobre las tablas que empezó la semana pasada y mañana tienen a Elvira Taveras haciendo de Lorca ese gran unipersonal que Elvira creó hace 20 años y mañana se presenta a las 10 de la mañana una función escolar totalmente llena y a las 8.30 de la noche en la Sala Ravego del Teatro Nacional. ¡Muy bien! Así que tenemos el plato fuerte de los monólogos que solamente tendremos función jueves 23 y sábado 25 por el Black Friday. Así que usted va a ver los monólogos y sale de ahí a comprar. Perdón, perdón. Este jueves 23 se va de ahí a comprar, amanece y vuelve y sigue comprando y vuelve el sábado para los monólogos. Para los monólogos. Ok, sería jueves, el viernes es libre y el sábado regresa. Para que la gente no pueda diga ¡Ay, no fui los monólogos porque yo estaba comprando! No, usted ve el jueves, se va de compra, descansa y vuelve y sigue el monólogo. Y es importante decirle a la gente que por favor compren sus entradas con tiempo, por favor, que de verdad nos sentimos fatal cada vez que van la gente tarde a comprar las entradas. Y se quedan fuera. Está lleno porque se quedan fuera. ¡Ay, qué pena! Los dominicanos tendemos a dejar todo para último. Compren sus entradas con tiempo, por favor, porque las entradas lamentables se agotan. Ya quedan algunas entradas para este jueves, así que todavía están a tiempo, pero háganlo con tiempo. Y una cosa extraña, todo el mundo quiere comprar VIP. Llame a Ticket Express, yo estoy sorprendido. Pero la verdad es que es VIP. Solamente hay 28 boletas VIP y siempre me llaman Ticket Express. Las VIP para que la gente son las personas que están cerca, que lo disfrutan más, que todos lo disfrutan, pero están más cerca, hay un acercamiento mejor. Entonces son 1,500 pesos por la entrada. Y solamente son 28 boletas y siempre me llaman Ticket Express. Se vendieron todas las VIP, yo me quedo sorprendida. Agregale nomás para que sea 30. No se puede. No matan en el teatro. No se puede. Justamente, Carolina, que tenerte aquí hoy, lunes, iniciando, y se habla tanto de... Mira, yo le comentaba a Richard, señores, increíble lo que está pasando con el teatro de hace dos años para acá, que son los que se están atreviendo a hacer los grandes eventos en nuestros escenarios. La apertura de grandes salas también en los malls. Pero tú con tanta experiencia, porque vienes desde Alfonso, que yo te conozco, haciendo esas series, que llamaban tanto la atención. ¿Te sientes mucho más madura hoy, más entregada? ¿Valió la pena todo este recorrido y ver el crecimiento del teatro y del cine? Claro que sí. Mira, estaba hablando justamente de eso con Juancito antes de llegar, que es que el teatro es totalmente distinto. En el cine tú puedes repetir una escena 50 veces. No te quedó bien, pues volvemos y repetimos. La gente no lo sabe. Al final la gente ve un producto que es editado y es el resultado, que no quiere decir que no es un resultado de trabajo, pero el teatro es ahí. Y sobre todo cuando estás haciendo monólogo, que hay una gran tensión de que si se te queda la mente en blanco, que eso le puede pasar a cualquier actriz del mundo, por más preparación que haya. Pero la verdad que el aplauso, la ovación del público, eso que tú dejas ahí es una cosa maravillosa. Bueno, sí, justamente hemos visto una apertura del cine. Cada vez muchas son, diríamos, las figuras locales que están actuando. Pero en ti vemos como que desde hace un tiempo no te vemos en una producción cinematográfica local. ¿Eso tiene alguna razón? ¿No perteneces al anillo? Quizás no te llaman. Bueno, tiene muchas razones. Hay muchas razones. Por ejemplo, yo estuve mucho tiempo fuera, abandoné una plaza, dejé una plaza abierta, pero estoy aquí de nuevo. Y como decíamos antes, yo soy de las pocas actrices dominicanas que son chinas y tienen un perfil bastante claro. Así que estoy aquí. Hay mucha gente que todavía es capaz de preguntarme, Carolina Feli, pero ¿cuándo llegaste? ¿Vives aquí? ¿Estás aquí? No, yo estoy aquí. Estoy radicada en República Dominicana y vivo aquí. Claro. Lo del anillo, hay de todo. Como todo el mundo sabe, si digo que no hay anillo, digo mentira. Pero tú perteneces al de Alfonso, ¿qué pasó? ¿Te afuera? No, yo hice una película con Alfonso. Lo que pasa es que Alfonso también, tú sabes, que da muchas oportunidades y está trabajando con nuevos talentos que son los que están haciendo sus cursos y me parece genial porque yo nada más no estoy preparada para trabajar con Alfonso. Yo soy una actriz que está preparada para trabajar en cualquier producción simenematográfica o de teatro o lo que sea. Justamente, el transformarse, el crear un personaje, habla, es increíble tu fuerza interpretativa en los monólogos de la vagina. ¿Qué tal? Gracias. Fue difícil aprenderte el texto y meterte en la piel de esa mujer. Bueno, mira, los monólogos, Juancito me entregó cuando Juancito me dijo, tengo una cosa. Ay, Juancito, tengo algo para ti. Y luego me dijo, me dio el libreto, fue justo, yo me iba para España de vacaciones, me entregó el libreto y ya cuando yo regresé, él se sorprendió porque ya yo me lo sabía. ¡Qué fina! No, porque es que yo soy muy bastante disciplinada con eso. Ha sido un proceso muy lindo donde he crecido muchísimo. Él me presentó a una persona, una de las mejores actrices de este país que Isabel Spencer, que me hizo como coach, pero también tenemos una directora que es bastante buena, Indiana Brito, Juancito como productor, como amigo, me ha ayudado bastante. Entonces, como que ha sido un trabajo en sentido general, demasiado chulo. Tenemos una asistente que se llama Pamela Géldi, que acaba de llegar de Madrid con una maestría en dirección actoral y actuación. Entonces, también sirvió de coaching para cada actriz. Y es muy importante porque mientras la directora trabajaba lo que es la parte técnica, lo que es la parte del desplazamiento, ella anteriormente pasaba a los monólogos y nuestro también segundo asistente, que es Brian Terrero, y eso complementaba lo que es la respiración, los parlamentos, la memorización, la técnica y todo eso, y eso es muy importante. Yo tenía un equipo bastante de gente que me apoya preparado, cuando lo tengo, que estaba trabajando con estas cinco actrices. Mira, Carolina, en tu caso, tenemos entendido, no he visto a Laura todavía, pretendo verla este fin de semana, de que tu papel es un poco fuerte, porque te toca la parte, diríamos... No sé si decirlo. No pasa nada, yo soy una trabajadora sexual que solo ejerce con mujeres, porque son los monólogos de la vagina. Los monólogos de la vagina es una panorámica que habla sobre la mujer y su vagina. Entonces, a mí me tocó eso, es bastante intenso, me gusta mucho descubrir lo que hay por ahí, y de hecho estamos comentando... ¿Es el primer papel lésbico, podríamos decir, que te ha tocado interpretar? Sí, y parece como que me va muy bien, porque cuando yo empiezo a hablar, las señoras empiezan a gritar alguna, yo sabía que ella era rara. Cuando uno ya pasa un proceso y tiene tanto tiempo en este negocio, uno sabe con quién sí y con quién no. Cuando te presentan un proyecto, depende mucho de quién te llame para tú decir que sí, o depende mucho de lo que tenga ese texto. Bueno, yo te voy a decir una cosa, y voy a ser bastante honesta. En este momento no estamos para declinar proyectos. Porque si te digo, no, todo depende, es que he leído varios mentiras. Esa no soy yo, es una Carolina Feli. Entonces sería otra persona. No me han llegado tantos, he tenido la suerte de que Juancito me llevó, hicimos en una ocasión a 250 el Cuba Libre en Nueva York, y ahora los monólogos de la vagina, estoy súper contenta, porque él es muy profesional, muy intenso. ¿Te sientes como una de las musas de Juancito? Empiezo a hacerlo. Se lo ha ido demostrando, entonces las cosas van cambiando, porque obviamente... Y que uno que aclara es que se lo ha ido demostrando con los trabajos, la preparación, la disciplina, que no es que le caíte bien por caerle bien, sino que usted se lo está ganando, ¿verdad, Juancito? Bueno, eso le toca a él decirlo. No, yo trato de que las personas que yo llame cumplan, porque es que el teatro tiene una responsabilidad y el público tiene otra. Y si tú necesitas presentar un proyecto terminado, porque el público merece lo mejor. Una persona que va a pagar mil pesos de entrada en este momento, de este país de crisis, mil quinientos, y sale halagado, mira, cuando nosotros recibimos el saludo, que nos paramos en la puerta, todo el mundo, muchas gracias, muy buen trabajo. Gente que se acerca a ti, eso es gratificante, porque sabe que está pagando su dinero y lo vale. Y que valió la pena. Y eso es muy importante, que valió la pena. Me han hecho crítica, yo fui hoy al Club de Lectores y me dicen, mira, tenía muy buena crítica, una muy buena acogida, porque no es simplemente ganarte el dinero. Exacto. Porque cuánta gente está aquí sacochando proyectos y haciendo cosas. A mí me interesa ganarme tres pesos por hacerlo bien. Y trascender también y quedar bien. Y trascender, porque una vez más tengo un proyecto que ha calado, porque cuántas cosas no se han presentado este año. Así es. Esto no es presentarse, esto no es cuestión de cantidad, sino de calidad, y yo trato de mantener eso. Y tenemos seis funciones a casa llena. Tengo que decirle a la gente, muchísimas gracias. De verdad, ha sido una acogida increíble este jueves. Y les recordamos que Los Monólogos de la Vagina no es una obra solamente de mujeres, no es una obra que solamente se habla de sexo, es una panorámica de la mujer y su vagina. Vemos cosas maravillosas con hombres agarrados de mano, queriendo más a sus mujeres, apoyándola más. La ven desde otra perspectiva, desde que ven Los Monólogos de la Vagina. Así que lleven a sus maridos, lleven a sus amigas. Pásenselo bien. Gracias Carolina, gracias Juancito por utilizando nuestra plataforma. Bye.